En mi vida cometí muchos errores, sobre todo en mi loca juventud. Pero siempre he pagado los favores que el amigo o el destino me brindó. Yo no creo que le hice mal a nadie, fue mi padre eso sí que me enseñó. Que en el mundo el que corre va primero, pero nunca pisoteando al que cayó. Cantando así yo voy, por toda mi nación, porque el pueblo me hizo su cantor. Cantando así yo voy, luchando en mi cantar, alzo mi voz cuando hay que protestar. Música 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 Música